de eso hablamos hace un ratito, como también los tratamientos, porque lógicamente cuando una persona cae enferma necesita recuperarse y en ese sentido aquí tenemos a Oscar Salva que es especialista en medicina interna y es un especialista en esto de recuperar gente, incluso es protagonista de Doctor, ante todo buen día, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Buen día, buen día, ¿cómo está? Muy bien, y le decía que usted es protagonista de este tratamiento que está basado en ibuprofeno inhalable, ¿es así? Bueno, somos un equipo muy grande que estamos tratando de mejorar los resultados de esta pandemia, yo diría que somos los que primero empezamos a usarlo en la Argentina, con una gran cantidad de pacientes, el equipo incluye más de 30 o 40 personas, entre investigadores, entre desarrolladores, farmacéuticos, el equipo clínico, la verdad que hasta el momento nosotros tenemos un centro médico de derivación donde tenemos más de 1.500 pacientes diagnosticados con COVID y de esta cantidad de pacientes hay un porcentaje de un 20% que son pacientes graves. A este grupo tratamos de rescatarlos con una terapia innovadora que fue realmente muy positiva en la experiencia que hemos tenido y que realmente ha cambiado bastante la expectativa de mortalidad y de internación que teníamos en principio de la pandemia. Claro, yo sé que los médicos en el mundo trabajan en conjunto, en general, y ni hablar en épocas de pandemia, con esto de las revistas científicas y por supuesto se van intercambiando en muchas oportunidades, tratamientos, etc. Esto de inhalar ibuprofeno, ¿ya existía antes para otras enfermedades o capaz que ha habido un experimento por COVID en alguna otra parte del mundo y ustedes tomaron eso y también lo trajeron a la Argentina o cómo fue la idea? No, la experiencia del ibuprofeno inalatorio es argentina, exclusiva 100%. Y empezaron a aplicarlo ahora con el COVID, no para otra enfermedad. Claro, la experiencia del ibuprofeno estaba aplicada a otra enfermedad que era la fibrosis pulmonar. Hace 6 años que se está desarrollando esto y como vimos que la infección por COVID tenía una fase inflamatoria que era bastante similar a la que se producía en la fibrosis pulmonar, se comenzó a intentar ver qué pasaba en pacientes con COVID y la verdad es que la respuesta fue muy positiva. En realidad interviene en los mismos mecanismos que en una inflamación pulmonar inmunológica y bueno, los hechos demostraron, por lo menos que nosotros hemos comprobado con nuestros pacientes que la mortalidad de los pacientes cambia, empieza a recuperar mejor. El cambio es muy evidente, ya con los primeros tratamientos, las primeras 48 horas de tratamiento ya hay una mejoría significativa. Por supuesto que estamos en una fase preliminar para la herramienta fundamental que es el estudio prospectivo, randomizado. Pero en una época de pandemia donde cuesta tanto desarrollar una investigación, tener más de 600 pacientes con tratados con ibuprofeno en toda la Argentina, creo que es un dato significativo que uno no puede. Claro. Ahora, doctor, yo al menos, por ejemplo, ahora que estoy afuera de la jerga, lo veo con el diario del lunes y digo, qué buena idea que han tenido de aplicar. Pues al revés, ahora al revés, los médicos del mundo estarán contactándolos a ustedes para saber más al respecto, que hayan tenido esta iniciativa y que haya dado resultados, que hayan recuperado al 20% de los pacientes aproximadamente, o que hayan tenido una mejor evolución. Pero, en el momento, sin saber en qué puede llegar a terminar, debe ser una decisión bastante difícil, ¿no? No sé si, ¿cómo es en ese caso? Si se le consulta al paciente o a los familiares del paciente, si el paciente no está en condiciones, mirá, esto es un tratamiento experimental, puede salir bien, como quizás no tanto. ¿Cómo es esa decisión? ¿En qué momento ustedes dicen, y vamos a intentarlo? Nosotros teníamos, en realidad, los mismos temores que tiene cualquier persona, cualquier médico que está usando una terapia nueva. Había cosas a favor, por ejemplo, el ibuprofeno no es un tratamiento nuevo, es algo ampliamente conocido, tenemos de 60 años la molécula. Lo único que cambiaba era la forma de administrarlo. En vez de darlo con un comprimido por boca, se nebuliza, eso es lo novedoso del tratamiento. Y, bueno, justamente logra en el pulmón una concentración que siempre es superior a la plasmática. Y, en realidad, el paciente nos resolvió todas las dudas que pudiéramos tener, porque el paciente, cuando está en una instancia de COVID severo, uno tiene que ponerse en la piel del otro, no puede respirar, siente que se le va la vida. Es muy dramático ver a un paciente con COVID severo. Y uno le propone un tratamiento que está basado en una molécula muy conocida. Claro, claro. Sí, el ibuprofeno lo conocemos desde que éramos chiquitos y nos lo daba nuestra mamá. O sea, hay una ventaja en ese sentido, mismo para ustedes, ¿no? Como conociendo los riesgos o los beneficios. Y, a esta altura, este tratamiento, no sé cómo sería para graficarlo, no sé si decir en cuántos centros médicos del país se lleva adelante, o cuántos profesionales lo llevan adelante, o por ahora son ustedes. Nosotros comenzamos en la provincia de Buenos Aires en marzo de este año. Después, al ejemplo de nuestra pílica, le siguieron Jujuy, La Rioja, Córdoba. Había comenzado, pero no tenía casuística. Ahora sí se reactivó, porque hay más brotes. Entonces, está Santa Fe, hay más de 20 lugares que están usando ibuprofeno y la verdad que le está yendo a todos bastante bien. Qué bueno. La experiencia es buena en todos. El impacto es muy importante. Nosotros no queremos generar una expectativa desproporcionada, pero en realidad, de los pacientes que tratamos, de 100 pacientes que tienen COVID que se internan, 80 están muy bien. La verdad que no requieren mucho tratamiento, en particular se van de alta y no tienen complicaciones. De los 20 que se complican, que van a la fase inflamatoria, ahí, digamos, comienzan a respirar con dificultad y esos son los que pueden ir a un respirador. Nosotros, de la experiencia de esos pacientes graves, realmente pensamos que se reduce en dos tercios la mortalidad. De cada 10 pacientes que hubieran fallecido, sin tratamiento con ibuprofeno, uno, bueno, con ibuprofeno, puede ser un tercio. O sea, que uno estaría... Sí, sí, salvo a vida, doctor. A 7 de cada 10 personas. Ese es el dato que tenemos hasta ahora. Nos falta, digamos, terminar de comprobar o poner un fase 2 que está en etapa de aprobación. No, pero el impacto, para que uno tenga una idea de cómo influiría el ibuprofeno en la pandemia, de cada 10 personas que tendrían un resultado fatal, 7 con ibuprofeno les iría muy bien. Seguro. La verdad que es un orgullo lo que debe ser para ustedes, también saber que están salvando vidas y encima con una idea que se les ocurrió. Antes de despedirlo, doctor, quiero aprovechar para preguntarle su opinión, si es que la tiene, respecto a esta posibilidad de que la Argentina compre 10 millones de dosis de la vacuna rusa, la Sputnik V. Hay un debate, por supuesto nos interesa saber su opinión, si es que ya la tiene. Es muy importante conocer que uno vacuna a personas sanas. Una cosa es que uno trate a un paciente que está al borde de la muerte, donde uno puede usar un tratamiento que todavía no se ha, digamos, del todo garantizado, a pesar de que sea algo muy seguro. Pero cuando uno vacuna a una persona sana, ahí sí creo que no se puede soslayar las medidas de seguridad. Tendrían que estar todas las medidas y las garantías dadas de la seguridad y eficacia de la vacuna. Yo desconozco si esta vacuna tiene esas características. Claro. Porque para aplicarla... Sí, lo que dicen es que la van a comprar siempre y cuando termine con la famosa fase 3, que está en este momento en desarrollo, como con la de Oxford, con la de Pfizer, Johnson & Johnson, Sinopharma. El gobierno dice, bueno, cuando termine la fase 3, nosotros ya nos comprometemos a comprar 10 millones siempre y cuando reciba la aprobación. La única cosa que uno tiene como resguardo es vacunar a un sano. Un sano es una persona que no tiene ningún tipo de condición, que tiene un riesgo potencial de infectarse con un virus. Entonces, y uno le está aplicando una medicación que puede producir efectos adversos o no, bueno, y que tiene un potencial de prevención. Pero... Está bien. Igual, doctor, yo para entender su opinión, ¿no? Eso que usted dice aplica para cualquiera de las vacunas. O sea, si estuviéramos hablando de AstraZeneca sería lo mismo, ¿no? Sería vacunar a una persona sana. Creo que la discusión acá... Es más una discusión de bar, le digo yo, ¿no? Que no es entre especialistas ni gente que tenga conocimientos, que es, pero esta viene de Rusia. Por esta ideología en el medio. En fin, por eso me interesaba su opinión. Bueno, el conocimiento de esta vacuna es que la cantidad de casos que tienen aplicado no es una cantidad importante. Si un fase 3, bien desarrollado, bien diseñado, tiene un efecto positivo, en realidad es que con los datos a la vista uno podría calentar la opinión, pero en realidad es una vacuna que para aplicarla a millones de personas es uno... Entiendo, entiendo, doctor, clarísimo. Gracias por su tiempo y por su trabajo y por el de su equipo que está salvando vidas y eso la verdad que no tiene precio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer. Cerramos el primer tiempo de Hoy nos toca. Después de la pausa arrancamos con la segunda etapa. Tenemos varias cuestiones que nos quedaron pendientes. Entre otras, tomarnos dos minutos para explicar un poquito mejor cómo es el sistema mediante cuál Estados Unidos elige presidente. Tenemos esa y otras noticias en un rato nada más.